El Ayuntamiento de Tijuana informó que no recibirá el puente de Il Chaparral hasta que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantice que se cumple con todas las medidas de seguridad necesarias. Vamos a aceptarlo o firmar hasta que tengamos las garantías de que no va a volver a pasar esto y habríamos que preguntarle a los constructores que nos den cuál es el mantenimiento que debe requerir este tipo de estructuras. Personal técnico de la SST colocó una placa de acero temporal con la finalidad de que continúe en uso el puente, el cual indican es completamente seguro. Ingenieros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también acompañados de ingenieros del Ayuntamiento revisaron nuevamente el puente. La conclusión es que no hay daño a estructurar al puente, solamente el problema de falta de mantenimiento en las uniones, en las zonas de amortiguamiento del puente. Ante esta situación, el Ayuntamiento prepara una campaña de revisión y mantenimiento a todos los puentes de la ciudad, así como vialidades, como una medida preventiva. No solamente los puentes, sino muchísimas de las viabilidades de Tijuana que hace años que no se les da mantenimiento preventivo. Mi percepción es que solamente cuando estaba algo grande dañado es cuando la entraba. Se tiene que dedicar un presupuesto para la prevención, no evitar a que se tenga el daño mayor, porque ya que se tiene el daño mayor es mucho más costoso. A más tardar la mañana del viernes, el puente del Chaparral será reabierto a la circulación. Las autoridades están únicamente en espera de que Protección Civil otorgue la autorización. En Tijuana, Alberto Elenes, UTV, Unirradio Informa.